Las nuevas cartas de Blue Ice y Dark Magician ya están aquí. En esta ocasión vamos a abrir dos cajas de Batalla del Caos y vamos a ver si es que nos salen algunas de las cartas más buscadas de este producto. Así es que comenzamos. Agente Libromancer, este creo que es un arquetipo exclusivo de TSG. Neiror, The Dream Mirror, Traidor. Epsilon, el guerrero de Magneto. Kai'Sa, The Hidden Star. Nauru, Aries, The Bernal Dragon. Muy bonito arte. Y Magikuribo. Wow, qué carta tan chistosa, ¿no? Para los fans del Dark Magician. Skelet Brown Magician. Doll Happiness. Neiroid nuevamente. Otro Epsilon. Y esta es ultra rara de los Dinomorfia. El que pierde puntos de vida y en eso va a pasar su estrategia. Clear New World. Dinomorfia Brut. Dolmonster Bear Bear. Dimension Conjurer. Y Ultimate Fusion. Este es soporte para Blue Eyes. Otro Kai'Sa. Otro Kai'Sa. Nauru. Clear New World. Dinomorfia Brut. Y Libromancer. Magic Girl. Fire Opal Head. Ghost Trick Siren. Ghost Trick Ork Tread. Otro Epsilon. Y wow, perfecto. Este lo estamos buscando. Muy bien. Este es el nuevo Sword Soul. Y la verdad es que, miren que arte tan padre. Está muy bien. Dolmonster Bear Bear. Dimension Conjurer. Fire Opal Head. Ghost Trick Siren. Y Alicia. La Leila. Chica del Lamento. Y pues creo que hay otras dos cartas muy similares. Y creo que se utilizan mucho con la baraja de Light of Darkness. D'Arton. Left Place. Dinomorfia Sonic. Silver Incendry. Y Dark Contract. With Patent License. Muy bien. Pero es que es soporte en DDD. Ghost Trick Ork Tread. Epsilon. D'Arton. Left Place. Y Dragon Byte. Dragon Byte. Este creo que es de las peorcillas ultras. Pero bueno. Ya tenemos una. Y creo que ya son las dos ultras. Sonsor de Strife. Dribedribe. Y la Bestia Nórdica. Y la Bestia Nórdica. Bullying Burst T. Muy bien. También el arte de este es muy llamativo. Dinnomorfia Sonic. Sandrine. Doll Monster Veil. Soul Sword Strife. Y... White Relic of Dogmatica. Muy bien. Grande Discipulo. Kai'Sa. El fin de la línea. Si tienes menos de 100 puntos de vida. Rubas dos cartas. Si tienes menos de 10. Rubas otras dos. Y DDD Griffon. Soporte DDD. Muy bien. Ghost Trick Sirena. Ghost Trick Courtret. Kled Brown Magician. Doll Happiness. Y Vampire Fascinator. Muy bien. Soporte para vampiros. Soporte para vampiros. Soporte para vampiros. Ghost Trick Sirena. Neyron. Left Place. Ghost Trick Shot. Y S Force Retroactivo. Muy bien. Ghost Trick Shot. Udrow Fate. Dirtron. Y XYZ Combinar. Y. Y. Dynomorfia Brut. forgivingVincentry. Fire opal head. Y. Ace Jade. Y Green. Muy bien. Este es el. Arquetipo D. Y. El hoja D. Ace Jade. Y. 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 Fireball Head Ghost Trek Sirena Neyroi Y wow Miren nada más Wow No sabía que venían Starlight Otra Starlight en el canal Perfecto Que tal eh Para los amantes del Dark Magician En Starlight Rare Wow Perfecto eh Muy bien Muy bien esta caja Muy bien Pues vamos a continuar Y bueno no No creo que haya nada Que supere esa Esa carta que nos acaba de salir Reliquia nórdica Y teclas al azar Vamos a seguir Epsilon Trinomorfia Y wow Bueno Esta es de las nuevas cartas De El Blue Eyes Blue Eyes Jet Dragon Dragon Jet Esta salía en el anime Y lo usaba Kaiba Que curioso Pues ahora ya es una carta Lost Trick Show Dimension Conjurer End of Line Y Nordic Smith Y Valdi Dimension Conjurer End of Line Branded Discipulon Norowik Y Dark Perfecto Esta también es muy buena El Charmer de Obscuridad Muy bien Odor a Fate Color New World Skelet Brown Magician Y DDD The Viser King Deus Machinex Muy bien Soporte DDD Verbe Rock Skills Ghost Trick Shot Y este es Dinomorfia La Fusión Dinomorfia Perfecto A ver Y Libromancer Firestarter Muy bien Bueno Vamos a continuar Un poco más rápido Con las comunes Dictadores De También es carta nueva De De Blue Eyes Bueno Otro Libromance Firestarter Y vamos a ver Test Drive Epsilon Dinomorfia Servin Senri Y Este Otra carta De Blue Eyes Vision With Eyes Of Blue Ghost Trick Shot Dimensión Conjurer End of Line Discipuló Oh Master of Chaos Perfecto Este es el monstruo De portada Master of Chaos Muy bien Y parece que es un Dark Dark Magician Y parece que es un Dark Magician Fusión Dark Magician Y un Monstruo Chaos O Black Luster Soldier Muy bien End of the Line Discipuló Mimaru Y Nordic Smith Y Valdi Learn the World Skillet Brown Magician Dull Monster Dull Monster Vervir Rock Scales Y Libromancer Intervention Muy bien Dull Monster Vervir Rock Scales Ghost Trick Shot Conjurer Y Dinomorfia Domain Muy bien Feliz Droiz Trife Dynomorpha Ayudora Fate Y 3D Soldier Ok Se nos Dynomorpha Sonic gam Odor Fate Clear New World Excalibur Magician y Nordic Relic, tecla Salazar, Skelet Brown, Rock Scales, Doll Happiness y Vampire Ghost. Muy bien, esa es nuestra segunda Ultra, Rock Scales, Doll Happiness, Zenry, Stray, Drive y Ice Jade Creation. Muy buen arte. Trip Drive, Onibimaru, Branded, Kaisa y Reliquia Nórdica. Dinamorfia, Zervin, Fire of All Head, Ghost Trick, Sirena y Ice Jade, Zenote, Union, Cradleal. Muy bien, Campo. Campo de Luz y Elohade. Ghost Trick Shot, Eldor of Fate, Dartron, Ghost Trick Sirena y Dinamorfia, Stalbergia. Miror, Reflex, Ghost Trick Shot, Eldor of Fate y Ursartic Radiation. Ok, no muy bien, pero bueno. Ghost Trick Shot, Thread, Brown Magician, Doll Happiness y ya se sumó, aquí es YZ a combinar. Ghost Trick, Ghost Trick, Brown Magician y Epigonen, Epigonen. Ok. Epsilon, Kaisa, Noru, Clare New World y H.J. Cosmoclor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Doll Happiness, Epsilon, Kaisa y vamos a ver Vampire Fascinator. Fire of All Head y Dinamorfia Reversión. Leor New World, Dinamorfia Brut. Y el Dragón Unido, United Dragon, perfecto. También para Dark Magician. Soporte Dark Magician, muy bien. Y pues creo que ya nos salieron todas las cartas Ultras y Secretas. Así es que White Relic of Dogmatica. Pero bueno, ya solo nos quedan dos sobres. Este y otro más. Y a ver qué más nos podrá salir. Magic Uribo, otro Magic Uribo. Muy bien. Es muy chistosa esta carta. Bueno, ahora ya tenemos dos. Y vamos con el último sobri. Dinamorfia Sonic. Vamos al Servin Zenry. Y Doll Monster Berber. Y... S-Force Retroactiva. Muy bien, pues esta es la última. Y pues bueno, ya recapitulando. Tenemos las Ultras. Nos salió Dinamorfia. Que entreguina. Y después nos salió Dragonbite. También Ace Jade Eye Green. Nos salió DDD. The Vicer King. Deus Machinex. Y pues bueno, ya pasando a las secretas. Nos salió el Blue Ice Jet Dragon. Nos salió este. Que es el sincro de los Sword Soul. Y pues también nos salió esta. Que es la Starlight Rare de Dark Magicians. Y pues ya pasando a la segunda caja. Nos salió Sartre Radiation. Vampire Ghost. T-Meus. Dragón Unido. También Master of Chaos. Que es pues la carta de la portada. Y de las secretas. Nos salió Dinamorfia Domain. Y el hoja de Cosmoclor. O Ace Jade Cosmoclor. Y bueno, vamos a ver el Top 5 de cartas. Según el precio. Y después vamos a ir a ver lo que es el resumen. De cuántas cartas nos salieron. De las que estábamos buscando. El precio de la caja. Y el total por las metalizadas. Y pues vamos a pasar a lo que es la carta favorita. Que en esta ocasión. Pues va a ser sin duda. The Dark Magicians. Es una carta que nos salió en una rareza. Muy muy difícil de obtener. Y pues la verdad es que en Starlight. Se ve muy muy bien todo el arte. Y pues eso es todo por esta ocasión. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así considera suscribirte. Y nos vemos en el próximo Yu-Gi-Inbox. Y nos vemos en el próximo Yu-Gi-Inbox. Como hacéis.